... ... Bueno, antes de empezar tengo que declarar una cosa No voy a subir el pregunta y respuesta que iba a subir ¿Por qué? Porque está lleno de preguntas sobre el Final Fantasy de mierda y la concha de su hermana, no entienden que se terminó con el tercer juego y que Final Fantasy ya está muerto que ya no voy a hablar más de Final Fantasy en este canal, PORQUE YA NO ME INTERESA Encima hay pelotudos que me preguntaron cuando se voy a sacar el tercer juego es como salió hace 4 meses el juego de mierda y me siguen preguntando eso no voy a sacar ningún otro juego más de Final Fantasy ni nada, me entendieron la puta MADRE QUE LOS FU- Bueno, ¿Quieren saber una historia linda? ¿Se acuerdan de mi uña, la que siempre se encarnaba? Bueno, en marzo de este año me lo operaron de nuevo porque se encarnó obviamente y se curó pero de ahí vienen que estaba con mis amigos tipo una de la mañana dando vueltas por el río de donde de donde vivo, osea hay un río en la ciudad donde estoy y vamos ahí a veces para obligar y vimos un pilar y me dijeron Manuel, subíte ahí arriba para que cuando pase gente subíte ahí arriba cuando pase gente y hace alguna boludez no sé lo que se te ocurra y yo dije, ya fue ya fue, vamos a hacerlo total, estoy de real pedo cuestión que vemos que se acerca un auto medio así a lo lejos y yo voy con todo y me intento subir al pilarcito y cuando me fui a subir le di una patada al pilar y se me levantó la uña pero del pie ese año, osea se me levantó se quebró, se hizo verga se hizo mierda osea es del pie sano es del pie sano de mierda y la concha de mierda y saben que otra cosa tiene que ver con las pies y las uñas, las bicicletas, porque? porque sos un pelotudo de mierda y porque pienso hablar de algunos viajes que hice en bicicleta a otros lugares medio cerca del pueblo donde vivo bueno, a mi me encanta andar en bici, me gusta andar en bici pero tengo un estado físico de mierda y me muero a las 5 cuadras básicamente, pero igual me gusta mis amigos hemos organizado varias veces de andar en bici e ir a pueblitos que quedan medio cerca, tipo yo que se yo vivo en general del verano hay un pueblo que se llama Villanueva que esta medio cerca, chas y pueblitos asi medio chotos hemos organizado varias veces pero de todas las veces que organizamos solo fuimos 3, pero fuimos es lo importante aunque una fuimos en auto pero fuimos, se que es lo importante y nos paso, nos paso de todo en estos viajes e historias que que uno se acuerda y se caga de risa o no saben, realloramos bueno, la primera vez que decidimos agarrar nuestra hermosa bici y movernos fue en junio julio por ahi, no me acuerdo por alguna de esas fechas y decidimos ir a Villanueva un pueblo ahhh ahhh banqueme a cuantos kilómetros queda villanueva que no tiene que decir porque si no puta que te repario concha de la lora a ver voy a ir a google maps solamente para buscar esa porquería del orto vamos a esperar que cargue acá ahhh 11 kilómetros ah si bueno decidimos ir a villanueva un pueblo que queda a 11 kilómetros de general verano que es el lugar donde vivo eh 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 estaba 11 kilómetros no está muy lejos fuimos en bici y nada bueno cuestión como yo no tengo un estado físico y bueno corro dos cuadras y ya me muero soy una larga de mierda y nunca hago nada en todo el día siempre me quedaba como tres cuadras atrás de mi amigo osea ellos iban como tres cuadras adelante yo estaba atrás muerto cansado iba solo y como mi amigo solo en revuelo le gritaba que me esperaban y ellos solo no me no me esperaban sino que se decían entre ellos creo que intenta comunicarse FORROS DE MIERDA encima cuando estaba volviendo yo realmente como tres cuadras más atrás que ellos estaba todo oscuro no salió una mierda y de nada se empezó a escuchar charango 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 la fama te está haciendo mal adentro de un campo fue rarísimo yo salí con todo claramente eran chanchos nada muy fuera de lo común pero ustedes imagínense la situación en la que yo estaba osea estaba solo plena oscuridad y escuchar eso de la nada no importa que tan violente sea si te va a fruncir el orto quieras o no y bueno en ese viaje es lo que mas es lo que mas puedo destacar de ese viaje ah y tambien que estábamos en que fuimos a una gas fuimos a una gasolineria que estaba ahi en la ciudad esa de mierda en el pueblito ese choto y me compre una unas tic tac pero eran de sabor pochoclo y man son buenisimas pero también al mismo tiempo son rarisimas porque tienen un re sabor a pochoclo pero hacer pastillas es rarisimo porque osea es como sentís todo el sabor de que tiene un pochoclo normal de caramelo pero unas pastillas y es muy raro porque no sentís lo que es el pochoclo sino que sentís al mismo tiempo las pastillas es rarisimo pero son buenisimas igual a mi me encantan bueno unos meses despues digamos en septiembre porque no me acuerdo la fecha asi que nada decidimos ir de vuelta para alla osea para villanueva ahora si íbamos todos juntos tranquilos disfrutando del paisaje riendonos de pelotudeces era todo perfecto nos llegamos hasta el pueblo pero nos quedamos en el rio que vivia ahi cerca y nada nos hicimos quedar ahi en tipo una bajada sentándonos ahi y tomar unos mates y boludear ahi cuestion que estabamos reflexionando re lindo ahi de la vida todo y de nada se cae una de las bicis y se empieza a escuchar se habia pinchado la bici se habia pinchado la bici estabamos a 11 kilometros de nuestras casas a 11 putos kilometros de una bicicletaria minimamente estable y se pinchó la bici encima fue genial porque todos nos quedamos viendo la bici como lentamente iba perdiendo aire y el dueño dice ay no y saben que es lo mas gracioso de todo que cuando estabamos yendo dijimos al pelotudo que se le pinche la bici se vuelve caminando y punto osea no hacemos nada mas se vuelve caminando y punto final y bueno que paso un amigo lo llego al dueño de la bici en el manubrio y mientras yo y otro amigo llevamos la bici en la mano terrible suerte nosotros la conchale y bueno la ultima vez que fuimos nosotros a otro lugar fue a chas otro pueblo en el literal deben de haber 3 casas como mucho es un pueblo tan vacio y tan triste es tristisimo en serio no fuimos en bici pero se los cuento igual porque puedo nos llego la vieja un amigo porque ninguno tiene la edad para poder manejar porque somos unos pelotudos yo tuve la mejor experiencia porque yo viaje en el baúl y hoy llegamos a chas nos recibió un señor con algo muy peculiar que estaba re contra en pedo el viejo asi que son rojeros yo tambien rojeros yo tambien rojeros antes claro esta bien son las chicas son viejitas son viejitas es mas viejo como usted es asi coprino jajajaja este viejo nos calculo la edad a todos al mas grande le dijo que era el mas chico de todos y yo que soy uno de los mas chicos del grupo me dijo que yo estaba re viejo ya que estaba por morir basicamente viejo de mia ademas de que se intento levantar la madre de mi amigo eso fue lo mejor de todo y nada terminamos en una iglesia porque somos todos re religiosos y despues fuimos a una casa abandonada que habia al lado y man terrible lugar tenia tipo un bosque atras estaba todo lleno de arboles y era buenisimo nos quedamos toda la tarde ahi tomando mate nos sacamos altas fotos sacadas por gonzalo y fran y les dejo sus instagrams para que lo sigan porque sacan terribles fotos para que me y estuvo y estuvo re piola y mientras volveamos aqui no saben a quien nos encontramos hola hola es con la que eso eh si si i bien esta mil veces mas en pedo y bueno eso fue basicamente todo lo que tengo que contar me segura que vamos a seguirelli haciendo estos viajes y seguro algun dia que quayes haciendo este estos tipo de videos ahora me voy a morir por otros 7 años � N soma Gracias por ver el video.